Hola mi gente linda y bonita bienvenidos a cocina mamita cómo están yo soy mamita linda estoy contenta de estar con ustedes con otra receta y se trata de unas ideas para tacos ahora tenemos vamos a empezar con una marinada vamos a usar pollo y carne y algunos vegetales para esta idea aquí tengo cebolla es un trozo de cebolla aquí está salsita va a ser depende como usted la quiera esta marinada de bastante así va a ser aquí tengo salsa de soya y esta salsa de tela que no tiene tanta sal jugo de limón un poquito vamos a como es poquita carne vamos a usar de todo un poquito pero por lo menos le traigo la idea sal porque siempre tenemos que dar gusto y pimienta negra como les digo es siempre es medido si lo va a estar asado con el aceite aquí tenemos este ya esto estoy utilizando un trozo de cilantro conservado recuerden que éste ya está en mi página lo congelé y este es el que estoy usando para darle uso y que también ustedes puedan hacerlo lo vamos a moler vamos a utilizar este tráfico esta maquinita pequeña porque la receta es pequeña ya tenemos así los que dolan la marinada y es bien poquito todo solamente para la idea para ver qué es lo que hice con aquellas tortillas que les acabo de hacer de un vídeo anterior del que acaba de pasar lo meneamos lo revolvemos bien lo vamos a decir para que quede todo bien combinado lo vamos a tapar por un rato y seguimos trabajando aquí con ajo y cebolla y cilantro también este es para la siguiente marinada aquí tengo un poquito de jengibre recuerde que casi se parecen pero no tanto vinagre de piña si tiene vinagre yo tengo bastante salsa de soya aceite como siempre porque esto se lo voy a tirar ahí a la plancha bien práctico sal y pimienta eso es lo que estamos usando para hacerle esto bien fácil y como ahora que no podemos salir a la calle entonces nosotros hacemos el asadito adentro y así no tenemos que estar ordenando tanta comida o preocupándoles por ir a comer taquitos afuera porque esto es lo que se hace afuera ir a buscar taquitos jugo de media lima estamos casi casi estas marinadas se parecen pero tienen un poquito de diferencia en las dos y eso es todo creo yo que ya no más y vamos a taparle y a molerla y casi se ven iguales este color se lo da el cilantro y también recuerde que el cilantro va bien preparado así nos quedó aquí tenemos un pedacito de carne esta es carne de esa carne que es para bistec steak algo así de angus carne angus es la que estoy usando me aseguro de que quede bien todita ella bien llenita bien parejita la marinada ahora vamos tenemos unos cuantos vegetales que vamos a usar este repollo pequeño y aquí estoy utilizando los vegetales que tengamos en casa recuerde que de eso se trata que tenemos que utilizar lo que tenemos en casa esta vez el ayutillo como se llama calabacita amarilla zanahoria repollo y eso es todo lo que estamos tal vez cebolla tal vez le puede poner cebolla cebolla es lo que usted tenga aquí estamos también sazonando vamos a sazonar con polvo y es de aceite entonces solamente que usted le ponga a limón y pimienta eso es todo y le puse paprika con eso basta quedan sabrosísimos los vegetales con solamente pimienta y limón ya tenemos la plancha la calenté aseguré que estuviera no tan caliente pero si la limpia primero y la quité la grasa y aquí tengo el pollo este procedimiento le va a tardar unos 20 minutos a 25 pero el que se los tarda pero luego el pollo usted ya ve que rápido está aquí no ha pasado más que unos 6 minutos y como la plancha estaba algo caliente ya va a estar este pollo mire que sabroso se lo está mirando y como llevaba aceite también recuerde que el pollo yo siempre lo dejo una noche anterior con sal y vinagre para quitarle los olores al pollo así es como yo cocino el pollo de la carne no la carne no tanto pero el pollo si la carne de res si no hace tanto pase pero el pollo me aseguro de que quede bien bien rico mire que sabroso se nos veía esta es la carne esta gruesa tenemos que dejarla por un lado para que se sigan cocinando más pero hay personas que les gusta algo algo un poco rojita la puede dejar así ya vamos limpiamos un poco la plancha y le puse para ponerle los vegetales aquí estamos con o le estoy diciendo que esta es manzana porque a los niños les encantan los vegetales así eso fue lo que le pusimos manzana ahí se ve y si tiene manzana verde también le puede poner ahí va cosas así ya me entiendes que se las ingenia a ver que le pone que tiene ahí espárragos todo lo que tenga tianes lo que sea pero ya ligerito se van cocinando los repollitos pero les falta porque el repollito cuesta que se cocine así encima en el horno se cocinan mejor bueno no se llevaron tanto tiempo ya les dije cuánto se llevó cuando ya comienzan ellos a estar así doraditos blanditos ya me los va sacando el repollo ya se nos cocinó un poquito más ya lo podemos ir sacando también aquí la carne ya estaba sólo estábamos esperando a que estuviera el vegetal y que no se los enfriara así me la va a cortar ya desde que usted la saca de la parrilla de la plancha ya tiene que llevarla cortadita para que no estemos usando también otra tabla le voy a decir que eso es la ventaja de estos trastes de hierro que nosotros hacemos lo que queremos con ellos y no les pasa nada miren que sabrosura nos quedó el pollo estos son muslos de pollo entre piernas ahora vamos a empezar con una idea que les traigo aquí en casa les gusta más esta salsa que cuando le dejamos la cebolla muy medio picada este es sal y el otro que viene es pimienta esta es la salsa de cilantro que les hago acá pero les hago de dos pero les gusta más esta tenemos limón le vamos a poner un buen poquito de limón para que lo dure pero si tiene que guardarla inmediatamente porque también se le puede arruinar no haga mucho haga poquito así como yo siempre hago poquito de todo para no perder la comida como de todo le traigo un poquito porque no queremos que se le vaya a desperdiciar nada no estamos nosotros para eso bueno aquí estamos ya terminando con el limón ahora el cilantro le puse medio manojo de cilantro porque tiene que ser con cilantro no le voy a decir que lo haga con perejil porque esta no se hace con perejil si no tiene cilantro pues no tiene puede usar los cubos que tenemos ahí congelados porque parece que se congela para emergencia vamos a usar esta maquinita para que es bien práctica este es un procesador pequeño ustedes saben que me gustan los procesadores pequeños porque son rápidos no ensuciamos tanto y tengo un grande que ya les hice un tutorial de ese grande les va a venir al rato así los quedó bien preciosa esta salsita de cilantro ya estamos listos con los tacos estamos comenzando con la carne pero yo veo que me están poniendo demasiada carne y a uno le ponen bien poquito cuando uno va le pone la salsa yo lo estoy haciendo a como nosotros los comemos verdad los disfrutamos ahí le puse el cilantro aquí viene el aguacate usted lo puede hacer de la forma que usted quiere le puede poner crema, queso, lo que usted quiera aquí ya está el de pollo se prende ¿no? como que llegaron tres personas la mamá, el hijo y el niñito quiere de pollo de pollo va a pedir y aquí está esta otra salsita que se las hice más finas porque aquí les gusta más fino el cilantro un chilito lo dudo que a los niños les guste el jalapeñito pero así son los taquitos que tienen que llevar todos esos detallitos y aquí viene para los que están que no comen carne les hicimos el de vegetales y también le vamos a poner salsa a ver si no se me enojan porque le pusimos salsita pero si está bien sabroso y también un jalapeñito a probar vamos a ver cual probamos primero y este es el de pollo que delicioso nos quedó esto es todo por esa recetita gracias a todos por ver mis videos suscribirse, comentar un saludo a todos en general hasta la siguiente recetita hasta luego y luego ¡Gracias!